Muy buenas, nintenderos. Una vez más, para mí es un orgullo daros la bienvenida a NintenUp. En esta ocasión vamos a tratar un tema diferente a los habituales, pero que considero de vital importancia. A lo largo de este vídeo vamos a desarrollar dos aspectos fundamentales de la película Dragon Quest Your History. Por supuesto, será una reflexión sin spoilers para no arruinar la experiencia de nadie con dicha obra. Antes de comenzar, es necesario ponernos en contexto. Dragon Quest es una mítica saga de videojuegos perteneciente al género de los RPG y dirigida por Yuji Ori. Esta franquicia es tan amada por los jugadores en parte porque cuenta con la presencia del mismísimo Akira Toriyama, famoso dibujante de mangas, como diseñador principal. Dragon Quest es en Japón una de las sagas más populares y goza de un reconocimiento cada vez mayor en el resto del mundo gracias a las recientes entregas. Destacando principalmente Dragon Quest XI, ecos de un pasado perdido. Si no has jugado a este videojuego, no sé a qué estás esperando. Es un top 5 de mejores videojuegos de Nintendo Switch y posiblemente de toda la generación. Otro factor que ha hecho que esta saga se haga más popular todavía es la colaboración con Netflix para adaptar el universo Dragon Quest a una película anime. Una película que no ha dejado a nadie indiferente por diversos motivos que debéis comprobar vosotros mismos. A mí, personalmente, me ha encantado la película de principio a fin y me lo he pasado genial viéndola. Las animaciones son perfectas, los personajes son carismáticos y la banda sonora no es de este planeta. Ahora ha llegado el momento de tratar dos aspectos fundamentales de esta película. Son dos aspectos muy importantes que todo videojugador debe tener en cuenta porque son prácticamente dos auténticas lecciones de vida. ¡Vamos con el vídeo! En la película de Dragon Quest Your History, además de mostrarnos una maravillosa aventura al estilo Dragon Quest, los guionistas han ido un paso más allá y nos han querido enviar dos mensajes bien claros. Por supuesto, se trata de dos mensajes que van dirigidos a los amantes de los videojuegos. En primer lugar, la película realiza una clara crítica a la sociedad en la que vivimos haciendo alusión a todas aquellas personas que, sin conocimiento alguno, se atreven a tachar a los videojuegos como algo perjudicial. Seguro que a lo largo de vuestra vida habéis escuchado en los medios de comunicación o incluso en vuestro entorno que los videojuegos incitan a la violencia, que los videojuegos no valen para nada, que si juegas a eso es porque eres un fracasado, que si no vas a servir para nada, etc, etc. Bien, pues esta película se dirige a todas estas personas en una escena que por temas de spoiler no voy a describir. Debéis verla por vosotros mismos. Pero, en resumidas cuentas, lo que hace el protagonista es luchar contra todas esas personas tóxicas y logra vencerlas y tener juicio propio. Lo que consigue Luca, protagonista principal de esta película, es impedir que nadie le arruine su experiencia con los videojuegos. Experiencias que le han aportado mucho a lo largo de su vida y que seguro que así va a seguir siendo. En segundo lugar, Dragon Quest Your History vuelve a enviar otro mensaje, pero en esta ocasión hacia los propios jugadores, a nosotros. Este segundo mensaje se basa en el tema de la piratería y cómo ésta es capaz de fastidiarlo absolutamente todo. Estoy seguro de que todos los que estáis viendo este video habéis pirateado algo alguna vez en vuestra vida, porque todos lo hemos hecho y quien diga que no, miente. Eso es así. Pero lo importante está en darse cuenta de que esta piratería no hace ningún bien a nadie y debemos alejarnos de ella para disfrutar mejor de la experiencia y para que los desarrolladores se vean recompensados por su enorme trabajo. Esto es lo verdaderamente importante. En esta película se narra una aventura única que consigue enganchar al espectador de principio a fin y casualmente justo cuando está a punto de terminar ocurre algo que casi nos arruina toda la película y por consiguiente toda la aventura. Es como si estás jugando a un videojuego y justo al final, cuando te vas a enfrentar al jefe final, se te congela la pantalla y no puedes volver a jugar. ¿Fastidia, verdad? Pues déjame decirte que esta es una de las consecuencias que puedes sufrir si pirateas y os lo digo por la propia experiencia. Yo me pasé todo Ocarina of Time pirata y justo cuando me fui a enfrentar a Ganon en su forma final, se me bloqueó una parte del juego y me fue imposible terminarlo. Esto me impidió tener la experiencia completa de este videojuego. Para que esto no suceda y para que los desarrolladores puedan contar su historia completa y seguir expandiéndola, no debemos piratear. Debemos comprar los juegos oficiales y por su precio. Respetar a los creadores y respetarnos como jugadores. La piratería no lleva a ninguna parte. Hacedme caso. Y esto es todo lo que os tenía que contar acerca de la maravillosa película de Dragon Quest que, por supuesto, se la recomiendo a todo el mundo. Aunque no seas fan de esta franquicia, la vas a disfrutar muchísimo. Creedme. Suscríbete para no perderte más reflexiones como esta, para no perderte nada sobre el universo Nintendo, deja un fuerte like y nos vemos próximamente aquí, en Nintenap. Hasta la próxima.